Orlando Pener calentó el ambiente político precisamente en las últimas horas y recurrimos hoy al archivo a un audio que envió Orlando Pener a referentes de comunidades y cooperativas en el Chaco. Poniendo en contexto, cuando envía Pener este audio, él todavía no era senador, porque él ingresa ahí sobre los 45 ya en la revisión número por número finalmente que se hizo y ahí ingresa Orlando Pener en representación de Patria Querida. Pero les pido por favor que escuchen, este audio tiene un par de minutos, pero es imperdible, lo que decía Orlando Pener respecto al equipo político al que ahora él se sumó, que es el Movimiento Norcolorado, y cómo se refería a Cartes en particular como el dueño del quincho del narcotraficante, decía en un momento Orlando Pener. Escuchen. Disculpen que de nuevo me tenga que referir a algo, me olvidé nomás. Yo no sé por qué están tan preocupados en este grupo, si ahora Payo Cubas va a tener cinco o seis senadores. Eso es lo que se decidió acá. Ustedes casi, casi nos compararon con Satanás porque declaramos ser amigo de Efraín. Y bueno, ahora no somos senadores, pero somos paraguayos que hemos mojado la camiseta hasta el último minuto por los intereses de todos. Y bueno, quedaremos afuera seguramente ahora y tendremos tiempo para nuestra familia, nuestra salud y nuestros negocios particulares. Y ustedes se recostarán en los senadores de Payo y seguirán festejando en el quincho del narcotraficante significativamente corrupto y así. No tienen vergüenza. Muchos de ustedes son honorables en este grupo, yo sé eso, pero no puedo seguir callando, no quiero ser hipócrita. Eso es pecado. Hay que decir las cosas por su nombre. Yo pongo la cara y cuando quieran me convocan con escribano o con donde quieran. Y vamos a ver quién tiene los pantalones largos puestos. Mi respeto, mi aprecio hacia mis socios de ProDinamis, personas de bien, pero a los que prefieren a Cubas o al narcotráfico, o creen que vamos a tener que dormir entre varones o entre mujeres, no más porque Efraín podría haber sido presidente. Y bueno, ahora tendrán su propio remedio. Yo, para los buenos, siempre estaré. Y los pocos, los pocos que prefieren su propio bolsillo, su ego, y no tienen tiempo para esforzarse por la gente que no come, o por lo menos no les importa, o en última instancia, duermen bien a pesar de que saben de que mucha gente está enferma y no come. Ya cité algunos nombres y puedo repetir si quieren. Gran hipócrita, Gustavo Zabatsky y varios otros. Así que allá ustedes, pocos badulakes y los muchos socios de ProDinamis que mojamos la camiseta en la buena y en las malas, por todos, vamos a seguir acá reunidos. Así que, disculpen mi vehemencia, pero hoy ya adelanto que mañana me ratifico en todo esto por si a alguien de Loma Plata se le ocurre enviarme un escribano. Hoy ya firmo eso, ¿sí? Por el bien de la mayoría de los buenos, voy a callarme ahora por hoy. Les deseo un buen descanso a todos y espero que cuando los pocos perdidos se miren en el espejo, les trabaje un ratito la conciencia para que puedan rectificar rumbo. Un abrazo a todos. Hay que preguntarle a Orlando Pener cómo está su espejo. Si es que se le rompió o lo perdió. Y saber cómo está su conciencia también cuando se mira, ¿verdad? Por lo último que decía cuando hablaba respecto a este tema. Sí, realmente. Sorprendente. El quincho del narcotraficante significativamente corrupto decía. Y se le preguntó a Pener, me decían en las últimas horas, qué opinaba respecto a esto. ¿Y qué dijo? Y que él ya le pidió disculpas a Cartes por tratarle de narcotraficante. Ah, mira vos. Sí. Que ya le pidió disculpas. Pero fue bastante irresponsable entonces al lanzar afirmaciones no confirmadas o no corroboradas. Y sí, qué sé yo. Lo otro. Pener dice que él toma esta decisión que creería que no toma a partir de su convicción de que su lugar en el mundo es el Partido Colorado. Porque lo hubiera hecho de ser así en el aniversario del Partido Colorado, por ejemplo. Claro. Lo hace en el cumpleaños de Cartes. O sea, como un gesto para con Cartes. No como un gesto para con el Partido Colorado propiamente. Pero independientemente de eso, él argumenta que esto lo hace porque su finalidad principal es llevar agua al Chaco paraguayo. Tomando esa como verdad. ¿Significa entonces que Cartes o Condor Colorado o que el Partido Colorado le dijeron a Orlando Pener, si no te afilias, no acompañamos el proyecto? Porque si fuera una buena causa, él no necesitaría pisotear sus palabras, pisotear sus convicciones. Si son sus convicciones las que escuchamos durante toda la campaña electoral, porque esta es una muestra nada más. Y afiliarse al Partido Colorado para poder llevar agua al Chaco. El peso de un proyecto tan loable como ese es suficiente como para que el Partido Colorado lo acompañe. Hay que... Viste que mucha gente dice, no, pero ¿por qué ustedes se plaguean tanto si Santiago Peña era liberal y pasó también al Partido Colorado? O sea, que ¿por qué solo a Pénero? ¿Por qué solamente a ahí? O sea, que aquí es normal cambiarse de partido. Lo que se les cuestiona a los transfugas, porque así son catalogados, es que hayan sido electos por un partido y que luego renuncien a ese partido y pasen a otro partido. Porque en el caso de Santiago Peña, por ejemplo, él se afilió al Partido Colorado antes de candidatarse. De hecho que no se iba a poder candidatar si es que no se cambiaba de partido. Y además las promesas de Orlando Péner y los discursos para ganar votos de Orlando Péner eran discursos que estaban ubicados antabónicamente al Partido Colorado. Y lo decía así expresamente, no es una interpretación. Y por eso votaron por él. Claro, entonces es una estafa electoral. Por eso, exacto. Todas las otras, digamos que jugadas o estrategias de pasarse de un partido a otro, que no se cuestionaron en su momento, se dieron antes de cualquier elección. Claro. Ese es el punto. Entonces, aquí, por supuesto que cada quien puede cambiarse de partido cuando quiera. Sí. Lo que se cuestiona es que hayan prometido algo y después de ser electos cambien radicalmente. Obviamente, puede hacerlo, sí puede hacerlo. ¿Eso implicaría que él tenga que perder su banca? No, no implica eso porque nuestro diseño electoral no lo establece de esa manera. Pero en contrapartida, no quita que Orlando Péner haya sido una estafa electoral para la agenda en la que prometió algo y terminó siendo absolutamente otra cosa. Porque es absolutamente otra cosa. O sea que ahora cualquiera puede prometerte cualquier cosa, vos le votás y después cambias. Exacto.